Pues creo que sí Espera, voy a aparecerme Voy a aparecerme aquí abajo, a ver si tiene decay la casa de los dayer Y raidamos a casa, que la tengo cerca Y así no me la juego mucho A ver, tampoco te creas que esta casa Le metes Cerradura Esta casa le metes Mil de piedra y te aguanto todo guay, ¿sabes? Tiene puertas de chapa Yo creo que con dos pepos la abro Día 13, Manu Venga Me llevo Tres pepos Tres pepiños Esto para la explot No me puedo azunar, ¿no? Pues me hago una tomi Jeringa solo llevo dos Es lo que hay No creo que tengan más de tres puertas, eh Uf No sé yo si me quedo Me da para... Son siete explosivas ¿Seis explosivas o siete? Una puerta de chapa Con el pepo Pues a veces es que me faltan una o dos explosivas, eh Para la última puerta I don't know Vale Vale Pues tienen chicha a esta gente, eh No tiene más, ¿no? Vale No me da, ese me va a quedar tocado Y me va a venir gente Ya veréis A ver si puedo salir Y ahora vengo Ahora vengo, eh Vale Vale No puedo salir A la mierda Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me vale ¿Qué queréis que os diga? Me vale Tres pepos Ya no se puede subir las tier Te iba a subirme un horno Ahora vengo la tier esta, eh Uh, esto me viene Uh ¿Cómo me viene eso, tío? Oye, el carbón Voy a tener que venir ahora Toma Ahora es cuando aparecen, ¿no? Vale Vale Me llevo este carboncito para arriba Que me hace falta ahora Vamos a dejar esto por aquí Vale, voy a buscar otra casita para raidear ¿No chicos? Seguimos con el bum bum Hemos dado una huertecita Y buscamos una casa para raidear De estas chiquititas Pues yo iba a raidear Pero voy a ir a esto Seca el cuerpo para abajo Tío Tío, seca el cuerpo para abajo La Nora Ya no puedo subir, o si Vamos a va a quedar esto por lo menos Uy, el AK Ya va a quedar esto Voy a petar uno por uno ¿Tenía molino hace un momento esa casa? No, ¿verdad? ¿O si tenía molino? Ya no lo podemos subir T Ta bien Ya no lo podemos subir pues ya tengo casa de era de esperar bueno bueno no había suerte gente F ok me voy a poner otro saco por fuera si no me matan al salir la p*** madre que los parió que malo es yo más ay que susto ay que susto hijo de la gran p*** ay que susto ah ah vamos a ver esto uy que susto me he cagado me he cagado me he cagado tío que tío más malo bro no anda que yo también hostia que tío más malo ya está me raidean voy a dejar esto aquí dos jeringas me raidean se viene hostia me he cagado me he quedado atrapado ahí digo ya está me mata me he quedado atrapado me van a raidear ya sabe que tengo tres casas de azufra dos puertas de chapa tío a esto le han tirado a pepo sabe gente mira le han tirado a pepo pero está todo sin tocar mira no es decay se han quedado a media o algo sí o no le damos o no hay que están todas las puertas arriba y todo tío pero ahora tenemos que esperar ¿por qué? porque aquí nuestro amigo el pánico va a venir ahora a campearnos sí o no se ha ido la casa que tiene que rentar esa de metal, tío, pero estoy solo tío, esa casa renta, tío, esa parra de lago en el vol que he visitado no, porque tengo que hacer muchos más pep por farmear y hay mucho grupo me lo van a quitar Alfred se ha quedado sin bala normal, hijo mío, me has tirado tres cargadores mierda será el otro jazzy ya sé fin Hora de mover el loot Hora de mover el loot Que susto Venga Willy Wonka Si corre me pilla Hora de mover el loot Las bases esas tío Son fácil y profi Vaya hombre Siempre me pillan por el lateral Cattling Voy a ir a la casa esa Quiero verla Yo creo que es de estos Que me acaba de matar Creo Joder El jazzy tío Son tres Me falta un full chapa Puta Putos grupos de mierda Tío Son cinco o seis Tío Que asco Me ha venido en pelotas Mirar la casa aquella Tío Uh que juzzi está hasta acá esa gente Si están dentro O no está ahí el tío Uh Van full Van full Que juzzi está esa casa Chicos de puta Tío Ay Dios mío Más malos que la peste A ver quién son Más malos que la peste Tío Pues no tener muros Tío Me cago en la puta Tío Lo que tiene No tener muros Tío 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 Gracias por ver el video. 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 Me pega tremenda castaña y no me lutea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, viven aquí. Solo olvidaros que yo solo no puedo reidar esto, hombre. La casa está dura. Estela. Pues a ver... Quiero saber dónde vive, tío. Ese de las 300 horitas. Esos son los típicos que tienen un loot en base que da miedo. Yo creo que... Yo creo que... Wow, mucho hit le he pegado. C4 sí, pero... T4 le abro una... T4 le abro una... Eso va a tener puertas de garaje. T4 le abro una zona nada más. Yo quiero abrirlo todo. De una. ¿Cómo me falta el bolquilla para estas cosas, tío? Porque ahí nos ponemos los dos. Hacemos una casilla de radio medio penca, ¿sabes? ¿Vale? 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 Me puedo hacer una casa de raid... Pero es que no me va a cubrir la casa de raid nada, gente. Una casa de raid y tiro los pepos desde el techo de la casa. La hago así de tres plantas y le tiro los pepos desde arriba desde una ventana. Pero claro, se puede liar, se puede liar. Es muy complicado eso. ¿Qué podemos hacer ahora para sacar cosas, tío? Es que necesito ropa, necesito de todo, tío. Ah, voy a por el azufre. Voy a por el azufre que tengo aquí al lado, tío. Una torreta. Ya, pero no me entendéis. Gente, que igual que me subió yo con la paja, se bustea uno por detrás de raid y se me sube y me mata. Se me pueden bustear por mil partes, ¿sabes? La casa ancha. Si le peto por el lado que pongo la torreta, vale, pero no me vea como un honey. Le quiero abrir los techos. No, si yo puedo llamar a quien sea para que me ayude a raidear, pero la idea es hacerlo yo. Si, a ver, si no lo raideo ahora, lo raideamos dentro de una hora. Y si no dentro de dos, no pasa nada. Vamos a buscar otras cosas que yo pueda, ¿sabes? No tiene por qué ser ahora. Lo que no quiero es regalar ocho pepos o un raideo. Uh-huh. Como está levantando a la casa mi amigo. Están matados, eh. Estoy muerto. Chucky, Chucky. Bueno, vamos a quemar esto. Lo bueno es que estamos preparando bastantes misiles. Vale. Voy a hacer pepo punta pala, a ver cuántos tenemos. Y yo qué sé, igual le digo a alguien que venga y que me cubra. Espada incoming. Esa quiero raidearla, tío. Me preocupa esa, ¿sabes lo que me preocupa de esa base? La del horno. Os habéis dado cuenta que tiene los techos de metal y solo las paredes son honey, de piedra creo. Serán honey, supongo. A lo mejor no es la casa abierta. Pero hay un triangulito que es de metal. Creo que es el armario, tío. Y me da cosa de que meta ocho pepos al techo y el armario está detrás de un cristal y no me puede asilear. Eso es lo que me jode. Que probablemente va a suceder. Esperemos, a ver. Pero ponerme raideas con tres tíos que tengo justo en la casa de al lado, pues no sé yo cómo va a salir eso. Vamos a calentar el asunto. Voy a intentar romperle todos los armarios. Si sale su hace full... Vale, no me deja. Pues reventamos todos los que puedo. Por N viene uno. ¿Está muerto? ¿Está muerto? No, no. matado, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué doble castaña me ha pegado! ¡F! ¡Qué buena! Vale, ¿creéis que llevo suficientes, Pepo, chicos, para esa casa? Yo creo que sí, ¿verdad? Los molos. ¿Cuántas cerraduras para hacerlo rápido? ¿Unas malas? Vale, y ahora esperemos que no tengamos aquí ahora visita afuera. ¿Dónde está el armario que falta? Vale. Vale, este no se ha roto bien. Listo. Pues debería de petar esta garaje, ¿no? Y ya tiene el anillo. Y estoy más safe, ¿no? 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 Quítate. Joder, tenemos que admirar eso primero, tío. Hemos perdido ahí C4 y Pepo que una puerta a garaje. Me van a faltar Pepo, ahora sí que sigue. Tres, seis, nueve, diez. ¡Joder! Dieciséis muros de piedra, tío. Dieciséis muros de piedra, tío. Vale, no. Vale, voy a casa y ahora vuelvo. ¿Quién te mató? Un Naked que llegó ahí que está con full granadas. ¿Y cómo se llama el Naked que está matado? Ya verá. Si no, no la lían. Voy para allá, limpia, no hay nadie dentro, ¿no? Avísame, bro, si hay alguien dentro. Limpia bien. ¿Está ahí, no? Claro, tío. ¿Cómo encuentras un raideo de noche? Si hace como 10 minutos que no hemos tirado un pepo. Y no hemos tirado... No tenían ni visión oscura ni nada. Ni linternas, van, pull... Laser. No está mirando antes. No tienen ni internet. No sé cómo no sabe. Ahí me matan. Rodrigo. El otro. Vale. Vale, uno se va. Los dos. Eh, uno borradísimo y estoy one dead. Ok, intento ir hacia ti. Como cojones me había visto, ño. Chao. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui, son etapas de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Hicieron pararme, pero no pudieron. Hicieron...